Estos jóvenes se llaman los Thrasher, ¿me dice usted? Sí. ¿Thrasher o Thrasher? Thrasher. Thrasher. Este es un nuevo movimiento musical, así como hippies, punk y beatnik, ellos son los Thrasher. Vamos a conversar con ellos, a preguntarles por qué andan todos tan rotos así. Después de estos consejos. Bueno, les habíamos dicho que estos jóvenes son Thrasher, y yo quedé en la última parte con el asunto del vestuario. Digo, ¿por qué tiene que usar usted los Thrasher del vestuario así? La verdad es que es una forma de no respetar las modas que impone comercialmente, se le impone a la juventud. Ya, y esto viene del Thrasher metal, ¿no es cierto? Thrasher metal. Thrasher metal. ¿Y eso qué es lo que es? Thrasher es devastar, arrasar con todo. Ah, ¿ustedes arrasan con todo con la música aquí? No, es que en realidad el Thrasher metal es una especie de liberación, es liberar un sentimiento de rabia que tenemos por ver tanta violencia, tanta... Ya, ¿y cómo se llama el conjunto usted? Necrosis. Necrosis. ¿Y qué otro nombre de conjunto hay Thrasher? Bueno, hay muchos. Pentram, Warpath, Masacre, Darkness. Cuestiones positivas. Claro. Ok, vamos entonces a ver cómo es la música Thrasher. Tóquen un poquitito, yo aquí los voy deteniendo, vamos. ¿Cómo se llama el primer tema, viejo? Kingdom of Hate. ¿Ah? Kingdom of Hate. ¿Y eso qué significa? Reino del Odio. Ah, lindo. Ya, ok, vamos. Música. Música. Ok, 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 ok. Ya, aquí le tengo que preguntar inmediatamente algunas cosas. ¿Qué pasa aquí cuando hacen así con la cabecita? Eso se llama hit banging. ¿Hit? Hit banging. ¿Banging? ¿Y eso para qué se hace? Es que como la música es rápida, los tiempos de batería son más rápidos, es difícil seguirla con el cuerpo entero. Ya. Entonces, todo eso es heridón que muevemos el puro cuello. Ya. ¿Pero aquí el cantante está como de galleta o usted va con el puro...? No, no, es que las introducciones de nuestros temas son largas. Ah, son largas, pero ¿podemos partir una parte donde ya vaya cantando usted? Claro. Ya, ahora sí, ¿ah? Ok, música, muchachos. Dice, ¿cómo se llama el tema este? ¿Quién nos pide? Ah, el mismo ya, pero ya cantando usted, ok. Listo. La letra de la canción parece que era bonita. ¿Qué decían en esa parte? No, habla de... ¿Qué es lo que está diciendo usted? A ver, vaya diciéndome ni claro lo que vaya diciendo más o menos. Dice, el terror vive en todas nuestras mentes. ¿Ya? Por la razón del odio y la maldad ellos viven. Ya. Y solo esa mente persiguen. Oye, ¿cuántos son los traches más o menos en Chile? Mira, la verdad es que no podemos decir un número porque hay muchos y están todos dispersados, pero... Ya. Por ejemplo, el último concierto, el último sábado, nosotros llegamos alrededor de 1.600 personas. Ya, vamos a ver el último concierto, por ahí lo tenemos, a ver cómo anda. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias! El concierto ¿Y qué hay de la melodía esta, por ejemplo Isabel, por favor, te lo pido No, es que pensamos que La mayor parte del mundo que nos rodea Es negativo Entonces es inútil cantarle a todo A cosas banales y a cosas lindas Cuando en realidad lo que La mayoría de las cosas son feas ¿Sabes que vamos a hacer una cosa? Me acaba de ocurrir una idea Nos vamos a transformar todo en trash Todo arriba A ver, primero con la cabeza Todo arriba, vamos Fuerte ahí La cabeza, todo el mundo ahí Y gritando con la mano así Póngale música, muchachos Vamos, vamos Otro tema, no me va a tocar la misma cuestión otra vez Vamos My first lady Ya, ok, vamos entonces Ahí está Pero mueve la cabeza, todo el mundo ahí Ya, muchachos, vamos Música Griten Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Fue la cabeza Mira Vamos Vamos a la vuelta Aunque se le caiga Vamos Ok, un aplauso para los trashes Es que aquí Nosotros siempre andamos criticando a los jóvenes Y no hacemos lo mismo que ellos ¿Qué le pareció la experiencia? Mala ¿Mala? ¿No le gustó? No, para nada ¿Por qué? ¿Por qué encontró usted? Porque pienso que todos los seres humanos somos correctos Y cada cual tiene su manera de ser Vamos, vamos a ver Aquí tenemos unos jóvenes, más jóvenes A ver, ¿cómo le pareció a usted? Súper bueno A ver, a usted, ¿cómo le pareció esta cosa? Es súper bueno porque esto es como una nueva música que ahora hay para los lolos Es grosa A ver ¿Qué le pareció a usted? Diferente Diferente Señor Peláez, perdón, ¿qué le pareció a usted? Bastante bueno ¿Qué sintió usted cuando hacía así? Que se le oía a toda la cabeza, a todo el cráneo, a todo ahí Pero no se chasconeó Ok, bueno, era para nosotros realmente interesante ver este nuevo movimiento Les presentamos incluso también el recital Y quisimos que ustedes vivieran la experiencia Para que nos dijeran cómo es esto de sentirse así con este banging de los trash Un gran aplauso para el conjunto Necrosis que ha estado hoy día con nosotros Y nos vamos a otro tipo de música A la música de siempre, cantando Pepe